Si para alcanzarte tengo que dejarlo todo No lo pensaría, iría atrás de ti Si para agravarte tengo que cambiar mi mundo Yo con todo el gusto lo haría para ti Con tu mirada y tu luz te has quedado con mi corazón Y con mi amor Y me has hecho tu princesa Y me siento especial Cada día que pasa me sorprendes más Y me llenas de detalles que me hacen suspirar El amor que brindas es tan inusual Tú lo haces todo tan original Tu amor es inusual Si para lanzarme tengo que perder el miedo Porque de tu mano todo bien saldrá Todo bien saldrá Y con mi amor Y con mi amor Y me has hecho tu princesa Y me siento especial Cada día que pasa me sorprendes más Y con mi amor Y me llenas de detalles que me hacen suspirar Y con mi amor El amor que brindas es tan inusual Tú lo haces todo tan original Tu amor es inusual Tu amor es inusual Me conoces también Me conoces también Dueño de mi fe Y me has hecho tu princesa Y con mi amor Y con mi amor Y con mi amor El amor que brindas es tan inusual Y me llenas de detalles que me hacen suspirar El amor que brindas es tan inusual Tú lo haces todo tan original Tu amor es inusual Tu amor es inusual